140 más o menos, ¿eh? La Basílica es impresionante. Y la cúpula, pues es la cúpula más grande del mundo, claro. ¿Del mundo? Sí. Tiene 42,56 metros de diámetro y tiene 136 metros de altura, hasta la cruz. ¿El Papa vive aquí? El Papa, naturalmente, vive dentro de lo que es la ciudad del Vaticano. Antes, hasta Juan Pablo II y Benedicto XVI vivían aquí. Eran los palacios papales, diríamos los apartamentos papales. Este edificio que está aquí arriba, ¿no? Sí, cuando nombraron al Papa Francisco, él decidió irse a vivir a una residencia que está aquí detrás, siempre dentro de lo que es la ciudad del Vaticano. Y aquí es los famosos ángelus del Papa, que viene mucha gente los domingos a rezar el ángelus, a las 12 de la mañana. Pues hay de todo. Hay mucha gente que viene a rezar con el Papa, a escuchar su mensaje y hay otra gente... El Papa sale por una de estas ventanas. Sí, sale por la ventana que ves allí. Oye, que si te ha gustado la plaza, vas a ver lo que hay dentro. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Me encanta. Es enorme y es preciosa. Emilio, entiendo que al ser una basílica, aquí se celebran eucaristías, hay... A ver, aquí la dificultad muchas veces es las personas que entran y que quieren rezar. Porque, claro, pues es un centro muy turístico y muy artístico y cultural, ¿no? Si realmente una persona quiere venir aquí y quiere, pues un poco rezar, estar un poco tranquilo, ¿no? Porque dice, bueno, he venido hasta Roma, hasta la basílica y, joder, pues quiero tener un momento de reflexión. Hay aquí una capilla donde solamente se puede entrar a rezar. Es decir, ni hacer fotos ni nada, y ahí puedes estar todo el tiempo que quieras. Me llama mucho la atención esta estructura que está aquí en el medio. El famoso baldaquino, ¿no? ¿Qué es? ¿O para qué se usa? Bueno, pues el baldaquino quiere dar importancia, diríamos, a lo que hay debajo, que es el altar. Donde se celebran las misas, el altar del Papa. Y es altísimo, ¿no? Bueno, pues tiene cerca de 30 metros. 30 metros de altura. Y pesa, pues, vamos, cerca de 60 toneladas. ¡Qué barbaridad! Aquí tenemos el altar y allí detrás ves una imagen, diríamos que está más iluminada. Una especie de paloma. Bueno, pues sería la representación, efectivamente, de lo que es la figura del Espíritu Santo. Es precioso, me encanta. Lo llaman la gloria de Bernini. Hay una gran silla en el medio, que sería la cátedra de San Pedro, ¿no? Sí. La cátedra de San Pedro quiere representar, bueno, pues, que el Papa tiene la misión en la Iglesia de enseñar la doctrina del Evangelio, bueno, como las cátedras de la universidad. Esto, para todos los cristianos del mundo, es un lugar único. Bueno, claro, es un lugar único porque es donde está la tumba de San Pedro. Los restos de San Pedro que encontraron dentro de la tumba, eso, efectivamente, vete a ver. Se creen que son los de San Pedro. Se creen que son los de ellos, pero no. La tumba, en cambio... Nadie lo quiere comprobar, nadie quiere meter la ciencia. Bueno, lo han comprobado, han dicho que es un hombre que vivió en el siglo I, etcétera, que tenía corpulencia, bueno, pues, una gran corpulencia, un tipo, lo que sería San Pedro, dicen que era un pescador. Pero, vamos, vete tú a saber. Vamos a bajar a las tumbas de los papas, pero aquí tenemos que ser muy discretos, no nos podemos parar, no podemos hablar. Bueno, pues, esa es la tumba de San Pedro. La tumba está debajo y eso que vemos allí es, diríamos, lo que estaba construido sobre el monumento de la tumba de San Pedro original.